Muchas gracias, señora presidenta. Decía el representante popular, señor Píriz, es que ustedes no creen en el Senado. Es que, ¿quién cree en este Senado? ¿Hay alguien que crea en este Senado? Les pongo dos ejemplos. 2015, Partido Popular, 7 millones y medio de votos, no llegó, 7 millones y pico. Con el 28% de los votos tenía 123 diputados. El 35%. Con el 28, el 35. En el Senado, con el 28% de los votos tenía el 59% de los senadores electos. ¿Usted se cree que alguien puede creer en este Senado? Otro ejemplo. Tres provincias, no las digo. Una provincia, 95.000 habitantes. Otra provincia, 2 millones y medio de habitantes. Otra provincia, 6 millones y medio de habitantes. ¿Senadores? El de 95.000, 4. El de 2 millones y medio, 4. El de 6 millones y medio, 4. Un senador en la provincia de 95.000 habitantes costó 16.193 votos. En la provincia de 2 millones y medio, 390.000. 24 veces más. Y en la provincia de 6 millones y medio costó 1.200.000. 75 veces más. ¿Alguien puede creer en ese Senado? ¿A quién representa ese Senado? Por tanto, votaremos no a las dos enmiendas, porque eso fue una trampa de trileros para desvirtuar la voluntad popular e insistir, como han hecho otros oradores, la ley de estabilidad lo que hace es no permitir que los ayuntamientos puedan ayudar de verdad a sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.